Bueno, vamos a discutir ahora la sesión 8.5, la forma trigonométrica de un número complejo. Comenzamos diciendo que todo número complejo, no todo número real, perdón, se puede representar en la recta numérica. Usted hace una recta numérica así, ¿la? Y usted quiere representar por ahí el 1, pues pone aquí está el 0 y aquí está el 1 y usted lo puede representar ahí. Ahora, lo que estamos haciendo es que nosotros tenemos un número complejo, también todo número complejo de la forma Z más BI se puede representar en el plano complejo, donde vamos a hablar de un eje real y un eje imaginario, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos 2 más I, quiere decir que tiene la parte real 1 y 2 y la parte imaginaria 1, 2, que tiene un 1 al frente, ¿verdad? Porque este es I, quiere decir que es 1, por lo tanto, este punto es 2, 1. Este punto está aquí, ¿ok? Este es el punto 2, 1, que va a representar aquí, donde recuerde que A es la parte real, que la va a representar el eje real, y B es la parte imaginaria, que la va a representar el eje imaginario. Hacemos ahora una definición formal, decimos así. Definición, el valor absoluto de un número, también se le conoce como el módulo, el valor absoluto de un número complejo, Z, ¿verdad? De la forma A más BI es el valor absoluto de A más BI, es igual al valor absoluto de A al cuadrado más B al cuadrado. Si B es 0, es un número real, por lo tanto, sería el valor absoluto de A más 0I, que es el valor absoluto de A. El valor absoluto de A va a ser A al cuadrado más 0 al cuadrado, que es la raíz de A al cuadrado, que por definición es el valor absoluto de A, que es la norma, el tamaño en los reales. Por lo tanto, si nos preguntan a nosotros, encuentre el valor absoluto de Z más 5I, usted lo que tiene que hacer es, siempre que haga esto, escriba las cosas, dice A es menos 2 y B es 5. Por lo tanto, el valor absoluto de la norma, ¿verdad? De menos 2 más 5I va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Que esto no es otra cosa que la raíz de 4 más 25 y el resultado de esto es raíz de 29. Y eso es todo. Esa es la norma, ¿verdad? Ese es el valor absoluto del número complejo menos 2 más 5I. La forma trigonométrica de un número complejo dice Z es igual a A más BI y entonces Z lo podemos representar como R paréntesis coseno de Z más I seno de Z donde A es R coseno de Z B es R seno de Z Importante R es el módulo es la norma, ¿verdad? Es el valor absoluto míralo aquí raíz de A cuadrado más B cuadrado Bien importante tangente de Z es B sobre A Esto nos va a dar el ángulo Z Esto es bien importante porque esto nos permite a nosotros el ángulo Z El número R es el módulo de Z R es el módulo y el ángulo Z se llama el argumento del número Z Vamos a hacer un ejemplo Dice Encuentre la forma trigonométrica del número complejo Z igual a menos 2 menos 2 raíz de 3I Comenzamos diciendo que A es menos 2 y que B es menos 2 raíz de 3 Por lo tanto lo primero que vamos a buscar es R R es la raíz de menos 2 al cuadrado más menos 2 raíz de 3 al cuadrado y esto es raíz de 4 más 4 por 3 que es 12 más 4 que es 16 y la raíz de 16 es 4 o sea que R vale 4 Lo próximo importante es que es lo más que es lo que más trabajo da es buscar tangente de Z que es B menos 2 raíz de 3 sobre A que es menos 2 cancelamos y nos da raíz de 3 Ahora lo único que nos falta es ¿Dónde está este Z? Bueno pues este Z está en el tercer cuadrante porque usted no tiene que dibujarlo pero usted sabe que está en el tercero porque A es negativo ¿Verdad? Este es el eje donde está A es negativo póngalo por aquí que es menos 2 y B es negativo y vamos a poner por aquí que está en menos 2 raíz de 3 por lo tanto este punto está en el tercer cuadrante donde los signos son los signos en el tercer cuadrante son negativo y negativo por lo tanto este tangente aquí va a ser positivo porque en el tercer cuadrante es negativo y negativo o sea que tangente de Z de Z es positivo ah pues chévere buscamos raíz de 3 volvemos y buscamos nuestro triángulos especiales buscamos nuestros triángulos especiales y en nuestros triángulos especiales tenemos el siguiente raíz de 3 1 y 2 y este es pi tercio o sea que nuestro ángulo de referencia es pi tercio porque tangente de pi tercio es raíz de 3 o sea que nuestro ángulo de referencia es pi tercio está en el cuarto cuadrante o sea que Z' es pi tercio por lo tanto Z está en el cuarto cuadrante pi tercio en el primer cuadrante 2 pi tercio en el segundo 4 pi tercio en el tercer cuadrante por lo tanto concluimos ¿verdad? que Z que se dice que es R paréntesis coseno de Z más I seno de Z R habíamos visto que era 4 por lo tanto el resultado final es 4 paréntesis coseno de 4 pi tercio más I seno de 4 pi tercio con eso concluimos esta discusión si usted quiere hacer algo más este que se lo se lo pido busque y calcule esto para que usted vea que le va a dar el mismo número acá busque coseno en 4 pi tercio lo multiplica por 4 y busque seno de 4 pi tercio lo multiplica por 4 y va a ver que le va a dar el mismo número bueno hasta ahí esta sección y estos dos ejercicios que hemos discutido son los que vendrían en el examen que pasen todos buenas tardes sin que no 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 discusión